Hasta ahora nos encontramos en la calle 17 con Carrara 23, Pleno Centro de Pasto. La noticia en esta región del país continúa, sigue siendo la expectativa de los familiares de los secuestrados en Nariño por la posible liberación de sus seres queridos. Aunque este anuncio del presidente ha generado sentimientos encontrados en estas familias, por una parte, unos se alegran de que pronto tendrán a sus seres queridos en casa, otros confirmaron la noticia de que fueron asesinados a manos de la guerrilla. Este es el caso de la familia Huaqués Delgado, quien con este anuncio del presidente confirma efectivamente que fue asesinado el agente cuatro días después de haber sido secuestrado. Esto fue el 23 de mayo del 2003 cuando se dirigía de Sotomayor a la ciudad de San Juan de Pasto. Aún así, a pesar de esta noticia dolorosa, ellos se preparan psicológicamente para recibir muy pronto los restos de su ser querido y darle cristiana sepultura. Decir que por fin terminó una pesadilla de más de seis años, pueden ya llorarlo y llevarle flores junto a sus hijos. Nosotros continuaremos pendientes de estas reacciones, de esta respuesta de los familiares, quienes esperan que se haga realidad el sueño de tener a sus seres queridos en libertad, sanos y salvos. ¡Gracias!